La educación emocional en las aulas es uno de los principales pilares de la Concejalía de Juventud. A través de los talleres que se están impartiendo en los diferentes centros educativos de COIN, los alumnos adquieren un estado de conciencia y análisis de las emociones que sienten en su día a día, lo que ayuda a la calma, les ayuda a autorregular su comportamiento, a conocerse mejor y sobre todo a ponerse en el lugar de los demás. Consiste sobre todo en ir por distintos colegios del municipio de COIN y lo que buscamos un poco es que los niños conozcan lo que es la diversidad y más se pongan en el lugar de esa persona diversa, que al final somos todos, cada uno tiene sus capacidades, cada uno tiene sus características e intentamos involucrar a los niños a través de dinámicas, un poco explicar lo que es la diversidad y que los niños a través de estas dinámicas pues consigan conocer lo que es la empatía, al ponerse en el lugar de los demás y poco a poco en ir sabiendo que las diversidades no nos hacen sólo diferente sino que en esa diferencia nos enriquecemos con ellos. Cada día resulta más difícil para los niños y jóvenes conectar con ellos mismos debido al aumento de distracciones que se producen en su entorno. El alumno con este tipo de talleres adquiere la capacidad de reflexionar sobre el propio mundo interior y sobre las propias emociones y etiquetar los diferentes estados que alteran su vida. Muchas veces los niños de estas edades dicen yo me siento bien pero realmente no saben cuáles son las emociones y en eso estamos intentando que tengan más clara cuáles son las emociones, por qué se sienten así y una vez se conozcan a ellos mismos, conozcan sus emociones, el que conozcan o el que sepan ponerse en el lugar de los demás, que también es muy importante.